Autonomía 4 kilómetros Distancia a la gasolinera 16 kilómetros Atención, radar fijo, límite 120 16 kilómetros Autonomía 3, ¿qué decís? ¿Qué decís? Que llegamos a... Y desde Ifil llegamos a Marrakech Al camping de Marrakech Que está al norte Para hacer turismo aquí en la ciudad Durante este día y el día siguiente Así que... Nada, después de instalarnos en el camping A la Plaza Efna Aquí comimos tajín de cordero Tajín de pollo Bueno, varios tipos de cada uno Lo que nos apeteció Visitamos la mezquita Hicimos un poco de turismo Y nos volvimos para el camping A la noche volvimos para cenar Hola, chicas Hola, chicas Los, chicas Gracias. Venga, dale, que se te enfría. Vas a crecer un palmo, me cago en diez. A cenar. Y esto es al día siguiente ya, todo viaje por autopista desde Marrakech hasta Tangermez. Esto es a la entrada del puerto en un puesto que hay para comer. Aquí paramos a comer antes de entrar al puerto para pasar la aduana y coger el barco. ¿Con ganas ya de terminar la aventura viaje o volvemos a empezar? Que tengo otro track para hacer. Tengo otro track ya listo aquí para empezar. A mí dame una semana. Una semana para recuperar y volvemos, ¿no? Logra a trabajar, pero para mí el chollo es descansar. Está jodido. Pues ya han llegado los auténticos pinchos morunos marroquíes. Estos son de pollo y estos de cordero. Teníamos el barco a las cinco y media de la tarde, pero hubo una gran cola, un gran retraso y hasta las once y pico de la noche no embarcamos. Fijaros, seis horas de retraso ahí esperando que se hacen interminables. Nada, al final entramos al puerto, entramos al barco, pasamos la aduana, todo el rollo y nada, ya llegamos al día de madrugada, llegamos a España y aquí terminamos la aventura de este viaje. Y solamente nos queda volver otro año. Para que veáis quién se viene a Marruecos, que no está más que el barco. Todo lleno de todoterrenos. Todo el mundo viene a disfrutar del off-road, de la conducción fuera de carretera, de desiertos. Todo, todoterrenos, ¿eh? Todo, todo, todoterrenos. Ahí está nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!